Dios te bendiga, Dios de guarda. El día de hoy vamos a aclamar, Señor, nos acercamos a Ti, Padre Celestial. Reconocemos, mi Dios, que Te necesitamos. Pedimos perdón en esta hora porque sabemos que a cada instante, a cada momento, Te fallamos, mi Dios. En esta hora, Padre Celestial, venimos humillados delante de Tu presencia, reconociendo que Tú eres el grande, Padre Celestial, que sólo Tú, mi Dios, mereces toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza, Padre amado. Padre, mira mis cargas, yo en esta hora la deposito en Tus manos, Padre Celestial, sabiendo, mi Dios, que Tú la puedes llevar, mi Dios, en el nombre de Jesús. Padre Celestial, que Tú eres mi fuerza, que Tú eres la fortaleza de cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, Padre Celestial, Padre, pon paz en nuestros corazones, Señor. Nos entregamos, Padre amado, a Ti, Señor, sabiendo que como Padre, Tú todo lo puedes en el nombre de Jesús. Bendiciones.